Un lugar cerca de las nubes, en la cima del cielo, dicen por ahí. Un lugar habitado por nuestro alumno de Mexicali, Raúl. Ven para acá, Raúl. Muchas gracias. El Latin Lover. Raulito, semana difícil, dudas, mil vueltas a la cabeza. ¿Cómo te has sentido? Bien, gracias a Dios. Bien. ¿Estás contento? Sí. Te hemos notado crecer muchísimo de aquel Raúl que se acaba de graduar de licenciado en Educación Física. De la web Bahía en Mexicali. Sí, y que tenía dudas y estuvo a punto de tirar la toalla con esto de la cantada, ¿no es así? Sí. ¿Qué diferencia hay? Pues, primero que nada, el darme cuenta que esto es lo que más me gusta y que lo quiero hacer toda mi vida. Y, bueno... Aparte la educación física también es muy bonita, pero me gustaría mezclar las dos cosas, ¿no? Llevarlo junto y dar lo mejor. La canción que vas a interpretar el día de hoy, bueno, me imagino que significa mucho para ti en el sentido de que, pues, pues, tú conociste ya personalmente al cantante de este tema, a Ricardo Montaner. Sí. Yo creo que es doblemente especial para ti. Sí. Efectivamente, sí. ¿Estás emocionado? Sí. Raúl, pues, a darlo. Demuéstralo. Demuestra que este reto puede superarlo. En la cima del cielo. Raúl. Gracias, Raúl. Vamos. Raúl, señoras y señores, aquí, pisando la cima del cielo en la academia. ¡Gracias, Raúl, señoras y señores! Dame una caricia, dame el corazón, dame un beso intenso, una gritación, dame una mirada, dame una obsesión, dame la certeza. De este nuevo amor, dame otra poco, sin serenidad, dame con un grito, la felicidad, de llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio. ¡Gracias, Raúl! ¡Gracias! ¡Gracias, Raúl! 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 Amparo Ruín! Amparo Ruín. ¡Gracias, Raúl! el adentro es importante y el no movimiento habla gracias Oscar López vuelvo a a decir algo de la academia crece y ver crecer a cada uno de los integrantes es realmente muy bueno te felicito Raúl te queda muy bien pones cara de Latin Lover como dijo Alan felicitaciones muchas gracias señor Valencia gracias señor Valencia Raúl Sandoval de la Torre de Mexicali Baja California